Gracias. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe un estudioso concienzudo de la temática histórico-religiosa costarricense y también mundial, especialista en historia contemporánea, el profesor Jorge Barrientos, con quien nos une una afinidad en ese deseo por encontrar y por hallar en el escrutinio de la verdad, pues las pistas que permitan una construcción lo más sólidamente posible a nivel de conocimiento. El profesor Jorge Barrientos Valverde es asociado, profesor asociado e investigador de la Universidad de Costa Rica, el máster en Historia Centroamericana por la Universidad de Costa Rica, con promedio honorífico, el licenciado en Estudios Sociales, con honores, egresado del doctorado en Historia Global de Costa Rica, ha sido galardenado por la Universidad de Costa Rica en tres ocasiones como mejor promedio de su área de estudio, 2009, 2011, 2013, premio nacional de música, ACAM, 2011, también ha sido docente e investigador en la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y de la Escuela de Formación Docente de la misma universidad, sede de Occidente. Es autor de diversos artículos sobre la historia contemporánea y autor del libro Los Amigos de Lucifer, la ideología anticomunista en Costa Rica, 1948-1962. Ha impartido los cursos de Historia de las Instituciones de Costa Rica, Historia del Poder y Relaciones Internacionales en Costa Rica, Introducción a la Pedagogía, Didáctica para los Estudios Sociales, Teoría del Currículo para los Estudios Sociales, Evaluación Educativa en Estudios Sociales, Historia Contemporánea de América Latina e Historia Contemporánea Universal, así como seminarios participativos sobre problemas del medio ambiente, cine e historia y música e historia. Sus áreas de estudio e interés son la Historia Contemporánea Universal, Historia del Medio Oriente, Historia Política y de las Ideologías, Enseñanza y Didáctica de la Historia, Teoría y Pedagogía Crítica, así como Teoría Marxista e Historia. El profesor Jorge Barrientos nos ilustrará el día de hoy con un título muy interesante y sugerente, La Teología de la Liberación a 50 años del Concilio Vaticano II. La dinámica de la actividad es la misma, 40-50 minutos a nuestro panelista, y luego un periodo de preguntas y comentarios a propósito de las propuestas del profesor Barrientos. El profesor Barrientos, muchísimas gracias por acompañarnos. Le cedo el micrófono para que nos oriente. Perfecto, muy buenas noches, espero que todo esté muy bien y muchas gracias a la Cátedra de Estudios de las Religiones de la Escuela de Filosofía por una invitación una vez más. He participado varias veces desde los tiempos presenciales hasta los tiempos pandémicos en estas actividades, y además también sigo las actividades que semanalmente, casi semanalmente realizan. Me parece un trabajo excelente el que hace la Cátedra de Estudios de las Religiones de hacer análisis sobre el fenómeno religioso de las diferentes religiones del mundo y su relación con la sociedad, la política, la economía y en general el poder y la dominación, ¿verdad? Que en este caso, esta actividad de hoy es como el enfoque que le voy a dar. Y bueno, pues la propuesta que teníamos con el profesor Luis Diego y su servidor era trabajar el tema de la teología de la liberación a 50 años del Concilio Vaticano II, temática que está relacionada directamente con mi tesis de doctorado en Historia Global, que hace un recorrido por el papel de la Iglesia Católica en Costa Rica y el posicionamiento que asume sobre los conflictos y problemas latinoamericanos en la década de los años 80, y que de una u otra forma me llevó a tener que investigar y arrastrar muchísimo sobre la teología de la liberación como tema transversal, que es el que está ahí presente en este tema de tesis doctoral, que bueno, he estado investigando ya por cerca de siete años y que ya está en su fase final. Y pues claro que me interesa muchísimo discutir estos temas con sus colegas, estudiantes y todos los interesados en estas temáticas, para pues a través del intercambio siempre aprendemos y mejoramos el conocimiento y las perspectivas que tenemos de estas temáticas. Y bueno, pues como el profesor Luis Diego les comentaba respecto a mi información, por ahí pues ya sé que mi interés por la educación popular, eso me llevó mucho al estudio de las teorías freirianas, y de la educación popular pues terminar cayendo digamos centrado en el desarrollo de la teología de la liberación en América Latina y sus propuestas que han sido muy interesantes. Entonces evidentemente esto tiene que ver con muchas cuestiones de formación académica y formación política, por supuesto. Voy a irles pasando la presentación y voy a tratar de ir lo más rápido posible porque me emocioné muchísimo haciendo la presentación y me quedó bastante amplia. Algunas cosas las voy a tener que decir muy rápidas, entonces al final si tenemos un espacio de discusión, de preguntas, puedo ampliar en algunos aspectos que ustedes consideren o les gustaría que señalara. Bueno, lo primero es que siempre me gusta posicionarme a nivel de interpretación teórica conceptual desde lo que yo planteo respecto a cómo interpreto mi posicionamiento de la religión y de la iglesia católica en América Latina, ¿verdad? Dice el pensador marxista mexicano Carlos Pereira Boldrini que la dominación de clases no descansa solamente en los procedimientos coercitivos de explotación económica y de dominación social, sino de manera fundamental en la dirección cultural y política de la sociedad y en la contaminación ideológica o discusión ideológica de todo el sistema social, ¿verdad? Dentro de lo que cabe, como sabemos, una de las teorías más clásicas gramscianas de la dominación que señala que nuestras formas de percibir el mundo y interpretar el mundo muchas veces radica nuestra subjetividad en función de lo que aprendemos en nuestras familias, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, el papel de la escuela, el sistema educativo en general, el papel de los aparatos religiosos y el papel de los medios de comunicación, la televisión, la prensa, los sindicatos, el posicionamiento del gobierno en los que nosotros nos desarrollamos, etcétera, que es aquella teoría que después populariza más el estructuralismo de Luis Althusser, entre otros. Pero es cierto que efectivamente el papel de la religión es muy importante en la construcción de subjetividades y desde ahí, bueno, yo no trabajo tanto con la teoría clásica de Polanzas o de Althusser, sino que más bien trabajo con autores más contemporáneos y que han sido, digamos, más culturalistas, como Miquel Owi o Enrique Duzel, en el caso ya también de estudios latinoamericanos, puesto que Duzel es argentino-mexicano y Owi es brasileño-francés y con Owi, bueno, pues pude compartir en la pasantía doctoral en Brasil, estuve trabajando con él unos cursos y pues le presenté también la propuesta de tesis que tenía y toda esta cuestión y bueno, pues es uno de los que más he estado leyendo y realmente, bueno, pues evidentemente como conocen que Lowy es un peso pesado en estos temas y tiene unos trabajos muy interesantes, principalmente Guerra de Dioses, que es una propuesta respecto a cómo interpreta la teología de la liberación, que él llama cristianismo de la liberación. Y bueno, pues también a partir de aquí voy construyendo algunas ideas con respecto al papel del intelectual religioso, ¿verdad? Es decir, el sacerdote es un intelectual, hoy en día quizás muchos no lo interpretemos así pero en realidad, claro que lo es, en el periodo medieval se interpreta al sacerdote como un productor de conocimiento y definición de subjetividades, ¿verdad? Es productor de ideología y de definición de relaciones específicas de poder, de dominación, etcétera. Quizás hoy en el contexto actual no tenga tanto ese papel pero las figuras religiosas, los sacerdotes, pastores, etcétera, se supone que deben tener formación teológica, formación en muchos ámbitos del conocimiento y son intelectuales y son productores de subjetividades, ¿verdad? También son, están enseñando a través, aunque sean iglesia, pero enseñan también, se dedican al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, desde ahí parto con algunos autores que les explico ahí abajo, ¿verdad? Principalmente esto es un trabajo del marxismo gramsciano y que después desarrollo más que todo con la ayuda de Raymond Williams, que es un teórico marxista gramsciano que desarrolla la teoría de Gramsci y explica conceptos importantes como hegemonía, bloque hegemónico. También habla sobre la cultura y la religión como parte de la cultura en los seres humanos, el concepto de ideología con Narraín, con el mismo Marx, Gramsci y Higliton, ¿verdad? Ahí hacemos un recorrido desde lo más clásico hasta lo más contemporáneo, concepto de imaginarios sociales, pastoriaes y Muckemblet. Ya después entramos al concepto propiamente ya de la teología, ¿verdad? Aquí separo algunas cuestiones de teología del sometimiento, como lo ha discutido o planteado Frasín Kelamer, teología de la liberación, desde lo que señala Lowey, Ernst Bloch, Enrique Dusseli y Saranjana, Ignacy Saranjana, ¿sí, Saranjana? Después es interesante, ahora les voy a proponer también mi interpretación siguiendo algunos autores, que más allá de la teología de la liberación encontramos una teología de la revolución, de los sectores más radicalizados, que les voy a comentar ahorita más adelante en la historia de la Iglesia Católica en América Latina en la segunda mitad del siglo XX. El concepto de discurso, también con Williams, con John Van Dyck, con el mismo Stuart Hall, y bueno, lo que les decía de los papel de los intelectuales, siguiendo Gramsci a Jack Slegoff o el mismo Edward Palmer Thompson, que ha trabajado este tema. Y bueno, pues por supuesto no podía dejar de lado el enfoque de Walter Benjamin sobre estos temas, ¿verdad? Mesianismo y redención, que además los estudia muchísimo Miquel Lowey, ¿verdad? Entonces es como una interpretación teórica. Muy rápidamente, el contexto en el que surge la teología de la liberación, posterior al Concilio Vaticano II es este, ¿verdad? El fin de la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente como historiador no puedo quitarme de encima, tener que explicarles un poquito el contexto de surgimiento y del por qué se da el Concilio Vaticano II, la razón de ser, ¿verdad? En el espacio y en el tiempo. Y en este caso es el fin de la Segunda Guerra Mundial, la fundación de la CIA en el 47, la Revolución China, la Aclaración de los Derechos Humanos en el 48 y 49, y el inicio de la Guerra Fría en este periodo. También Estados Unidos talla, digamos, se talla la faja con su doctrina Truman de anticomunismo visceral, ¿verdad? Con Edgar Hoover. Hice su señalamiento en general de las autoridades estadounidenses de que deben evitar a toda costa un nuevo mesías, poniéndoles muchos judas alrededor, ¿verdad? Esas cartas que señalaban a finales de los 50 y inicios de los 60 en su combate contra las agrupaciones de izquierdas de diversas tendencias, pero en general ellos le llamaban a todas esas agrupaciones, las metían en una misma categoría como comunistas, ¿verdad? América Latina se plaga de dictadoras militares y de golpes de Estado con ayuda de las Cuerdas Américas. Hay golpes de Estado en los años 50 muy importantes y dictaduras que se montan en Guatemala, Brasil, Paraguay. En Cuba en 1959 se da la Gran Revolución Cubana, que es un punto de inflexión, como todos conocemos. Y se habla de que en 1955 América Latina tiene ya 11 dictadoras militares aproximadamente, es un espacio muy conflictivo y esto desata el fenómeno de guerra de guerrillas a partir de 1960 a 1991. El Concilio Vaticano II llega en 1962, entonces está marcado por estas realidades sociohistóricas, ¿verdad? Por supuesto que los procesos de descolonización en el mundo, en Medio Oriente, en Norte de África y muchos otros países africanos y en América Latina, lo que llamaban la segunda descolonización, también son muy importantes. Estas son imágenes de la Revolución Cubana. Y alguna literatura sobre el Concilio Vaticano II a partir de 1962 y que se extiende hasta 1965, ¿verdad? Que tienen algunos otros trabajos sobre esto se ha publicado muchísimo en literatura de historia de las religiones, de historia del cristianismo. ¿Y qué propone el Concilio Vaticano II? Bueno, yo antes de hablar de él tengo que explicarles un poco, bueno, de qué se trata esto. Bueno, es una una serie de reuniones y discusiones, conferencias que se organizan por parte de muchísimos religiosos en las cuales van a señalar que el objetivo principal es tratar de renovar la doctrina cristiana y las prácticas religiosas, ¿verdad? Es una continuación con las reformas de mayor flexibilidad que había propuesto el Concilio Vaticano I, celebrado en 1869, pero suspendido por la guerra franco-cruciana. Y es una modernización de las prácticas religiosas, como les decía, en este caso de lo más específico que es el modelo tridentino que cambia, y el sacerdote no dará la misa de espaldas ni en latín. Y se supone que las figuras religiosas de autoridad eclesial tienen que estar mucho más cercanas a las comunidades y a los feligreses, ¿verdad? A la sociedad civil y sobre todo con un compromiso más cercano a los sectores más humildes. Entonces aquí hay una apertura a involucrarse de manera más comprometida a los problemas de la iglesia, de la sociedad y los feligreses, sobre cuestiones problemáticas que ya en esa época estaban sucediendo y que conocemos bien, sobre la corrupción, los abusos de poder, la desigualdad y la injusticia, ¿verdad? Que son efectivamente el causante o el detonante de una gran cantidad de problemas de violencia política en América Latina, porque lo voy a centrar más que toda esta discusión a América Latina. También se pretende democratizar las relaciones internas de la iglesia, debatir y discutir más las ideas, cuestionar el poder verticalista y construir una práctica religiosa más horizontal entre las partes de la iglesia. Y esto también lleva a flexibilizar la liturgia, discutirla y hacerla más participativa. Pretende además tener puentes más fuertes y directos de diálogo con otras religiones y las variantes protestantes. El compromiso total y decidido a favor de los pobres, los excluidos y los marginados. Y esto nos lleva a pensar que en algún momento, claro, que sí se ha discutido a lo largo de los últimos 50 años y el Concilio Vaticano II es una reacción y respuesta a la amenaza del comunismo, del marxismo y del socialismo ateo, como llamaban muchos conservadores religiosos, en medio de la guerra fría, ¿verdad? Y es un intento de hacer reformas sociales para tratar de bajar el crecimiento y disminuir el crecimiento de las tendencias radicales de izquierdas, del marxismo revolucionario y el anarquismo político. Entonces, claro que por ahí va el llamado de Juan XXIII es tratar de dar una respuesta a los problemas sociales sobre los cuales quienes estaban respondiendo eran justamente las agrupaciones de izquierda política, ¿verdad? Y bueno, en aquel momento, años 1961-62, se consideraba que toda manifestación de radicalización política de izquierdas irremediablemente iba a ser este atea, ¿verdad? Materialista dialéctica. Y por tanto, era una enemiga principal de la iglesia católica, como sabemos, desde el franquismo, los años 30, 40, desde el 39, que gana la guerra civil franco. En España se desarrolla toda una cruzada religiosa en contra de las ideologías que ellos llaman liberales, dentro de las cuales van todas las agrupaciones de izquierdas, ¿verdad? Entonces, esto tiene antecedentes importantes de ese sector de la iglesia católica muy conservador en España y que además es muy cercano a las ideologías falangistas, fascistas, de extrema derecha, etcétera, y sobre las cuales vamos a hablar también de algunas de ellas en la repercusión que tuvieron en América Latina. Bien, entonces, aquí evidentemente hay por medio un contexto de guerra fría muy importante y de lucha anticomunista, ¿verdad? La teología de la liberación en la fecha de inicio es polémica de alguna manera o es variable. Alguna literatura señala que el inicio es en 1968 con la conferencia episcopal de Medellín y con la publicación del libro de Gustavo Gutiérrez de Teología de la Liberación del lado de los pobres, ¿verdad? ¿Qué es la teología de la liberación y qué propone? Este es el otro elemento, ya después pasándolo del Concilio Vaticano, que me gustaría discutir. Bueno, la teología de la liberación es una corriente teológica que nació en el seno de la Iglesia Católica en Latinoamérica, que es el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín. Claro que hay todo un debate y una discusión si realmente es propiamente latinoamericana o para algunos autores también han señalado que en realidad la teología de la liberación tiene sus raíces en algunos autores y teóricos franceses, alemanes y españoles. También en bélicas es fuerte toda la tradición de cristianismo social o del catolicismo social, como bien sabemos, con algunos costarricenses incluso que fueron a estudiar allá y que venían muy concientizados de los problemas sociales y de los conflictos sociales, desigualdad, injusticia, pobreza, etcétera, ¿verdad? Estas son discusiones que están abiertas a debate. Es importante además entonces señalar que para comprender la teología de la liberación es necesario comprender entonces la teoría crítica de los derechos humanos, puesto que los sacerdotes, el compromiso principal que van a asumir es con los derechos humanos, ¿verdad? Y tener muy claro sobre qué entendemos por liberación y qué entendemos por revolución, que son dos conceptos que hay que, digamos, tratar de definir bien en el contexto, ¿verdad? En el espacio y en el tiempo respecto a qué proponen los sociólogos de la liberación, sobre qué es la liberación, ¿verdad? Porque puede quedar muy abstracto, muy en el aire, eso de qué es la liberación. Bueno, hay que decir, hay que ponerle nombres y apellidos a qué es la liberación. Sobre esto hay un artículo que se va a publicar en diciembre y que había construido hace un par de años y el año pasado lo terminé de escribir, respecto a las interpretaciones que tiene Leonardo Boff sobre el concepto de liberación y de revolución, ¿verdad? En diferentes contextos. Una cosa es 70s, 80s y otra cosa es la teología de la liberación y Leonardo Boff en los años 90s, por ejemplo, ¿verdad? Por supuesto que el contexto histórico define muchísimo y condiciona muchísimo la producción de ideas. Tenemos muchos tipos de teologías, ¿verdad? La teoría conservadora, la teología del sometimiento, la teología de la liberación y la teología de la revolución, que es lo que nos vamos a centrar ahora. Y hay algunas preguntas que vamos a ir tratando de responder respecto a qué queda la teología de la liberación hoy, digamos que 50 años después, y cuál ha sido su aporte a la discusión teórica, político, social en América Latina y el mundo, ¿verdad? Entonces, recapitulando, ¿qué es la liberación? Este es un concepto que yo construyo a partir de la lectura de una gran cantidad de literatura al respecto, ¿verdad? Y que señala que, según los teólogos de esta corriente de pensamiento, la liberación es el estado de organización político-social en el cual ningún ser humano debe ser excluido, marginado u oprimido, ¿verdad? Nadie merece vivir en la miseria y apuesta por la dignidad humana por la justicia social y la igualdad de oportunidades sin distinciones. Para ello utiliza las herramientas teóricas del marxismo y de las ciencias sociales, además del pensamiento crítico, revitaliza y recupera la figura del Jesús histórico, el cristianismo primitivo, así como la propuesta de educación popular para lograr alfabetizar y educar a la sociedad civil y con ello eliminar la miseria material y espiritual de los seres humanos. Si logramos resolver los problemas materiales económicos desde cero semanas, podemos entonces ayudarles a crecer y a mejorar en la cuestión espiritual y a partir de esto pasar a cultivarlos en términos culturales e intelectuales para que haya un desarrollo integral, ¿verdad? Y busca entonces así construir un sistema donde se satisfagan las necesidades materiales de las personas, alimento, vivienda, trabajo, educación y salud, que son los cinco pilares principales. Eso lo discutía muchísimo y lo discutió muchísimo Ignacio La Curía, en el caso de la teología española y que después, bueno, La Curía vivió muchos años en El Salvador y señala que esos son los cinco pilares fundamentales y a partir de esto las personas se pueden cultivar espiritualmente e intelectualmente, como les decía, ¿verdad? Ahora, el otro debate es cuál debe ser el camino para construir esto, ¿verdad? Las reformas sociales paulatinas a partir de una política socialdemocracia, economía mixta, keynesiana, el reformismo social o la revolución política social, incluso tomando en cuenta la posibilidad de revoluciones armadas, ¿verdad? Ese es el gran debate que también se va a dar en los años setentas y ochentas. Y entonces, en el contexto de la Guerra Fría y el anticomunismo hegemónico, la teología de la liberación se puede estudiar en dos etapas. Yo propongo estas dos etapas, ¿verdad? Es una forma en la que yo para estudiar la teología de la liberación lo vivido, de 1968 a 1962, que es propiamente la parte de la Guerra Fría más dura, y después un segundo periodo entre 1994 y el 2022, que es lo que vamos a discutir al puro final respecto a cuál ha sido el desarrollo de la teología de la liberación ya en los últimos 25 años, digamos, ¿verdad? Algunos trabajos de Teología de la Revolución, que ahora les voy a explicar las diferencias, por Trudos Rentors y Heinz Edward Todd, ¿verdad? Son interesantes las propuestas que señalan estos autores también. Y la teología de la liberación, efectivamente, tiene ya un desarrollo posterior a la Revolución Cubana y el Concilio Vaticano II, principalmente, a partir del Pacto de las Catatumbas, que algunos plantean que es ya propiamente el inicio de la teología de la liberación a nivel organizacional, todavía no tan teórico, pero es una organización, digamos, de organización política social, y eso se medía en 1965. Y, evidentemente, la lucha armada de Camilo Torres y el ejército de liberación nacional a partir de 1966, año en el que Camilo Torres lo asesinan, cae en combate. Como sabemos, Camilo Torres es una de las figuras de mayor radicalización política en América Latina, y quien, indignado por la situación de las condiciones materiales y de la situación política en América Latina, decide que la única forma de cambiar estas cuestiones es a través de la vía armada, de la Revolución Armada, ¿verdad? La Conferencia Episcopal de Medellín, 1968, muy importante, y la propuesta de Gustavo Gutiérrez, que ya se concretiza, en 1969, con el libro que ya les hice. A partir de aquí, hay un desarrollo muy importante en Brasil. Para algunos, la teoría de la liberación nace realmente en Brasil, no tanto con Gutiérrez en Perú. A partir de 1970, con las comunidades eclesiales de base y la literatura que empiezan a escribir grandes teóricos y teólogos de la liberación, como Leonardo Hoff, Helder Cámara, Pablo Baristo Arns, Hugo Hasman, Rubén Alves, y todo esto, digamos, ya en la práctica, siguiendo el método Pablo Freire de la educación popular. Bien, entonces, a partir de aquí, también se desarrolla en otro país, ya citado por el caso de Camilo Torres, Colombia, la teología de la liberación de forma muy fuerte, como el movimiento Volconda, en el cual participa el obispo Gerardo Valencia Cano, que es muy importante, también después de 1970-71. En ese contexto hay un gran desarrollo de la teología de la liberación, y además todo esto muy fortalecido por ya el martirologio, como le dicen algunos de Camilo Torres, quien muere en nombre de hacer la revolución socialista, pero revolución cristiana también, ¿verdad? Cae mártir del cambio social, de la transformación social. El caso de Chile, con Cristianos por el Socialismo, en 1971, es el otro impacto que empieza a tener ya en Chile, en medio del gobierno de Salvador Allende, ¿verdad? Pablo Richard, que es uno de los grandes teóricos y teólogos chilenos, muy conocido, y que desarrolló su trabajo mucho en Costa Rica, como sabemos, después del golpe de Estado en Chile, la teología de la liberación y las agrupaciones de izquierdas son ilegales y son perseguidas y masacradas. En Argentina, el movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, también en el 71, y uno de sus principales figuras, Carlos Mujica, y los sacerdotes para América Latina, que ya van a ser agrupaciones de todos, digamos, diversos sacerdotes que, país por país, se reúnen en diferentes conferencias para discutir temas de problemas regionales. Entonces, las revoluciones en América Latina y las dictadoras militares generan que la Iglesia Católica se fraccione en diversos sectores. Hay varios mitos, ¿verdad?, que tenemos sobre la Iglesia Católica, cuando trabajamos estos temas y de interpretación, que creemos que la Iglesia Católica es toda conservadora, la Iglesia Católica es toda reaccionaria, la Iglesia Católica es toda derechas, solo tiene una misma voz, ¿verdad?, consonante, es un monólogo en el cual una misma voz dirige y decide y toma posiciones. No, no, la Iglesia Católica es heterogénea, diversa, tiene gran cantidad de pensamiento, de construcción de pensamiento, y teológicamente tiene un debate interno muy fuerte en los años setentas y ochentas, ¿verdad?, y eso también sucede en Costa Rica. Leonardo Boff y John Sobrino publican sólidos libros ya de Teología y la Liberación después de 1975, que fortalecen esta tradición, incluso los europeos como Karl Rahner desde Alemania defienden la corriente de Teología y la Liberación después de 1977. La Revolución Sandinista marca un punto de inflexión importantísimo con la participación de muchos sacerdotes y religiosos, cristianos, católicos. Con el triunfo en 1979, la guerra de guerrillas sigue en Colombia, en El Salvador, en Guatemala y en Perú, con mucha presencia de religiosos católicos. Y bueno, también ya viene aquí la Conferencia Episcopal de Puebla, 1979, que marca ya el debate muy fuerte en la Iglesia Católica con la Teología y la Liberación. Ya aquí, con Juan Pablo II, en la jerarquía eclesial de la Iglesia Católica y del Vaticano, viene un debate muy fuerte y no es lo mismo que la Conferencia de Medellín del 68, que es una conferencia donde parecía que había más convergencia y más acuerdos en la posición que asumía la Iglesia Católica a favor de las luchas políticas de los pueblos pobres, marginados, de los oprimidos. En Puebla el debate es muy fuerte y para muchos teóricos de estos temas, historiadores de estos temas, la Conferencia de Puebla marca más bien un punto de debilitamiento o intento de debilitamiento de la Teología y la Liberación, porque en el debate y en la discusión se le viene encima a la jerarquía eclesial y los sacerdotes y religiosos más conservadores ya marcan la cancha de una lucha política frontal contra la Teología y la Liberación. Entonces se torna más conflictivo el asunto aquí, ¿verdad? Bueno, aquí la imagen de Helder Cámara y este libro de José Rubio, también como para ilustrar un poco más, esta presentación trae muchas fotos, bueno, otros de los teóricos que ya he hablado, Leonardo Pablo Freire, el caso de Camilo Torres, ¿verdad? Que señala que cuando hay una autoridad en contra del pueblo, esa autoridad no es legítima y se llama tiranía. Los cristianos podemos y debemos luchar contra la tiranía. Después de la Revolución, los cristianos tendremos la conciencia de que establecimos un sistema que está orientado por el amor al prójimo. La lucha larga comencemos ya. Ese es el famoso trabajo de Camilo Torres, en el cual él justifica y define, y señala que los cristianos tienen legítimo derecho a alzarse en armas y en revolución contra la tiranía opresora, ¿verdad? Y es una idea que después también Carlos Mujica señala para definir su lucha en Argentina. El caso de los sacerdotes que empiezan a llegar a las guerrillas en Colombia, ¿verdad? Principalmente de España. A partir de 1964-65, de eso salió este documental que es excelente, vale la pena. Tres curas aragoneses en la guerrilla colombiana. Este documental que se puede ver en Vimeo, no está en YouTube. Liberación o muerte, lo recomiendo muchísimo, ¿verdad? Y aquí es la historia de Manuel Pérez, cómo se convierte finalmente en líder de la guerrilla del ELNI hasta 1998 que fallece. De sacerdote pasa a guerrillero en armas y, bueno, se sostiene ahí durante más de 25 años, ¿verdad? El caso del Carlos Mujica, que también es importantísimo. Cuando yo hice los estudios de pasantías por Uruguay, Brasil y Argentina, pude recabar un montón de información de la Teología de la Liberación en aquellos países. Y Argentina, el movimiento de la Teología de la Liberación en los años 70 y 80 es gigantesco, ¿verdad? Es grandísimo, no solo en Buenos Aires, sino en la ciudad de Córdoba principalmente. Y la tradición y vitalidad que se mantiene hasta la fecha de Teología de la Liberación en Argentina sigue siendo fuerte. Y ahí que para algunos, bueno, Miquel Owi señala así, el Papa Francisco, de eso podíamos debatir mucho, ¿verdad? Pues señala Loi que el Papa Francisco es un representante de la Teología de la Liberación, aunque sea moderado, pero es un representante de toda esa corriente fuerte de pensamiento que hay en Argentina, ¿verdad? Y sobre lo cual han salido muchos libros. Este es un librazo que uno puede conseguir por allá, ¿verdad? Y del cual salen una gran cantidad de imágenes y de fotos y de archivos históricos del desarrollo del movimiento de los curas revolucionarios por el tercer mundo en Córdoba y que también fue importante en Buenos Aires, ¿verdad? Y ahí está todo el debate siempre, ¿verdad? Respecto a qué tan marxistas o revolucionarios son estas figuras religiosas. Como saben, a Mujica lo asesinan en 1974, la Alianza Anticomunista Argentina. Y bueno, los sacerdotes defendiéndose, señalando que los sacerdotes del tercer mundo no son ni violentos, ni marxistas, ni revolucionarios, sino que lo que quieren es la lucha por la justicia social, en democracia y sin dictadura. El caso del monseñor Enrique Engeleji, que es muy importante también, obispo y mártir, ¿verdad? Y bueno, yo he construido una tesis, viene en una de las partes de anexos, es una construcción de una lista de todos los que he podido encontrar nombres de teóricos, de la teología de la liberación y de religiosos, de educación popular y teología de la liberación, muy, muy importantes. Y bueno, la lista es bastante grande, más que todo en países como Brasil, Argentina, España, ¿verdad? La lista es muy grande de teólogos de la liberación que uno ha podido localizar y que vienen ahí. Y que incluso, bueno, después en el caso del Salvador, Guatemala y Nicaragua, en Nicaragua, muchos de ellos caen en combate en las revoluciones. La Segunda Guerra Fría, a partir de 1970 y 1991, está marcada por las dictadoras militares terribles, ¿verdad? Y ya iniciamos aquí, hacia la década de los ochentas, con algunos antecedentes, la fundación del Departamento Comúnico de Investigación en Costa Rica es importantísimo. De eso era de lo que más se acordaba Miquel Owen, Brasil, cuando le dije que yo era de Costa Rica, y me decía, bueno, la teoría de la liberación de Costa Rica, lo que yo conozco es el DEI, ¿verdad? Así me lo señaló, y es como de lo más famoso que recuerda la gente en Sudamérica, argentinos, brasileños, estudiosos de estos temas, los que recuerdan de Costa Rica, porque nosotros no tenemos una figura paradigmática de teología de la liberación. Ahí es donde vamos a entrar en un análisis al final, respecto, bueno, las particularidades y excepcionalidades de Costa Rica, ¿verdad? No tenemos en América Latina un representante de mucho peso, que digamos, ¿verdad? Puede ser que sí, que sí hayan algunos, pero no exactamente sacerdotes, sino más bien religiosos. Esa es la propuesta que yo planteo, ¿verdad? Es decir, Francis Kelame es un pedazo pesado, pero es alemán, que trabaja en Costa Rica durante 40 años y puede ser muy, muy representativo, pero bueno, es alemán, ¿verdad? Entonces, el DEI sí, ahí sí, ¿verdad? Pablo Richard, Hugo Hasman y otra gran cantidad de teóricos que publican en Costa Rica desde el DEI, pero la particularidad es, no tenemos representantes propiamente sacerdotes de la Iglesia Católica, digamos, en el sentido estricto. Y eso, bueno, al final lo vamos a discutir un poquito más, las particularidades de Costa Rica. Y bueno, ahí después se da la llegada del Vaticano Juan Pablo II y Ratzinger, ¿verdad? La conferencia principal de 79, que ya les he hablado, el asesinato de Monseñor Romero es muy importante en 1980, del Desarrollo de la Congregación de la Doctrina para la Fe, que investiga a los teólogos de la liberación. Creo que hay alguien que tiene ahí. Maflán, Maflán, ya, gracias. Desarrollo de la Congregación de la Doctrina para la Fe, ahí es donde Juan Pablo II pone a Joseph Ratzinger a investigar a los teólogos de la liberación. Y hay un debate entre Leonardo Boff y Joseph Ratzinger, fuerte, ¿verdad? Con el tema de la actuación a estos demarcistas, se les persigue, reprime, condena y a muchos se les excomulga, simbólicamente se les persigue. De esto ya hemos hablado hace dos años, por cierto, me estaba acordando sobre el anticomunismo en la Iglesia Católica en una actividad que organizamos también con el profesor Luis Diego. Y sobre lo cual también quisiera decir que la Iglesia Católica, les estoy hablando de las agrupaciones más cercanas al cristianismo social y de izquierdas, pero también tiene el desarrollo de sectores muy, muy conservadores y de derecha y extrema derecha, como lo Pudei, 1928, los legionarios de Cristo, 1941, las organizaciones en México del Yunque y los Tecos, Tradición, Familia y Propiedad muy fuerte en Argentina y Brasil, después en Colombia, la Teología de la Prosperidad, que es más cercana a los evangélicos y neopantecostales, pero que también es importante en esta lucha de posiciones políticas, y los heraldos del Evangelio. Costa Rica están desde el 1996, por ejemplo, que son una filial más light, por decirlo así, de Tradición, Familia y Propiedad, un poco más moderada, si se quieren. El Grupo Cruzada en Argentina es una filial de Tradición, Familia y Propiedad, también fuerte, en los años 70 y 80, hacen sus posiciones anticomunistas. Ahí está el posicionamiento de Marcel Lefebvre, que era un francés, geólogo muy conservador, profundamente anticomunista, que las agrupaciones de extrema derecha lo reivindican allá en Europa. Y bueno, hay otras agrupaciones ahí ultraconservadoras. En los años 80, evidentemente, esto está marcado por la guerra de guerrillas, una región, ¿verdad? El papel de los combatientes, trabajadores indígenas, afrodescendientes, las mujeres participaron en esa guerra de guerrillas, los religiosos. Como sabemos, con la Revolución Sandinista, con los hermanos Cardenal, también estaba Descoto, otro de los sacerdotes. Algunos de ellos fueron ministros en ese gobierno revolucionario sandinista, Miguel Descoto. Y bueno, de esto se ha producido literatura muy interesante. Estas imágenes, por ejemplo, de Fernando Cardenal de los años 70, ¿verdad? Por la incorporación de las grandes masas cristianas al proceso revolucionario. Bueno, y ahí salen incluso todas aquellas videos e imágenes de sacerdotes dando misa en las montañas a los guerrilleros que están listos para ir a combatir y a caer en revolución, ¿verdad? Ser asesinados por el ejército. Este libro es buenísimo, de José Ignacio López Vigil, que también es un teórico, teólogo de la liberación, Radio Venceremos. Es un clásico muy conocido, etcétera. Entonces, aquí los años 80 son muy turbulentos, ¿verdad? Porque hay actores involucrados muy relevantes. Bueno, la Iglesia Católica con la teología de la liberación por los sectores conservadores y neopentecostales con todo el desarrollo del gobierno Ronald Reagan que bombardea de iglesias evangélicas toda América Latina para contrarrestar a la teología de la liberación mucho más débil en términos de recursos económicos y de poderío de organización, ¿verdad? Y lo lograron activamente en las zonas más rurales de América Latina imponerse el movimiento estudiantil en las universidades, las comunidades plurales organizadas, el papel de los indígenas, vestidos blancos y negros en estas revoluciones, el caso de los ladinos, que muchas veces siendo oprimidos se ponen del lado del opresor. El papel de los partidos comunistas prosoviéticos, ¿verdad? Muchas veces muy cuestionado en su apoyo o no apoyo a los movimientos guerrilleros. Y Estados Unidos apoyando a las dictaduras que también tenían ejércitos y escuadrones de la muerte paramilitares, ¿verdad? Y bueno, de lo más conocido y recordado, terrible, traumático, el asesinato de los jesuitas en la Universidad de San Salvador, en 1989, en el cual caen asesinados muchas figuras religiosas, pero entre ellas las más paradigmáticas, Ignacio Martín Baró, psicólogo social, y Fernando de la Curía, ¿verdad? Filósofo, ellos la mayoría españoles, ¿verdad? Asesinados en el 89 por el ejército salvadoreño. Por supuesto que no me voy a enfocar en el desarrollo de la teología de la liberación en España, porque es un mundo muy grande y muy amplio, de teóricos y teólogos muy importantes, pero no puedo dejar de decir que la teología de la liberación en España tiene un desarrollo importante, fuerte, con teóricos de la calidad de Juan José Tamayo, que me parece es bastante relevante y, bueno, hay muchos más importantes. Este, bueno, el caso de Nicaragua, que ya se estaba con los hermanos Cardenal, Gaspar García, que es uno de los líderes de la Revolución Sandinista, que cae en combate en 1978. Todo esto en ese marco, ¿verdad?, de contrainsurgencia, de lucha anticomunista y contra la teología de la liberación que desarrolla Ronald Reagan. Para Ronald Reagan lo que hay aquí es una infiltración de los marxistas y de los comunistas en la Iglesia Católica, por lo tanto hay que combatirlo con todas las armas posibles, ¿verdad? Ese es el famoso legado de Ronald Reagan en Centroamérica, y el Caribe, etcétera. Y que también, además, los movimientos guerrilleros y los teólogos de la liberación tuvieron que combatir contra el apoyo de Francia, Israel y Gran Bretaña a las dictaduras militares, ¿verdad? Por supuesto, aquí en los ochentas está todo este debate y esta discusión sobre Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II como, digamos, defensores del cristianismo, bueno, la tradición cristiana conservadora, toda esa discursiva de la democracia liberal occidental y su lucha decidida contra el comunismo en una cruzada contra los ateos, ¿verdad? Y Ratzinger con sus informes, de los que ya le citaba, y sus debates con los teólogos de la liberación, en los cuales acusa a estos de ser marxistas y de ser anticristianos. En los documentos de Santa Fe y toda la doctrina de seguridad nacional, de esto José Combin tiene unos trabajos muy interesantes de toda la estrategia que se le hacía y de los Estados Unidos para contrarrestar a la teoría de la liberación en los años ochentas, ¿verdad? Bien. Y ya terminamos en 1991 y 1992 con la segunda etapa, que es la transición a la democracia. Las guerrillas, digamos, dejan de operar ya, entran en los procesos de transición de los acuerdos de paz. En Centroamérica, por ejemplo, participó Oscar Arias, como ya la mayoría saben. Y los resultados de esto, ¿verdad? Después, en los años 90, se empieza la discusión de, bueno, vamos a poner en justicia qué fue lo que pasó, ¿verdad? Quienes masacraron a los civiles, cuál fue el papel de las dictaduras, etcétera, etcétera. Bien, entonces, aquí entramos en esta discusión respecto a todos los informes de las Comisiones de los Derechos Humanos y Observadores de Derechos Humanos y las comisiones y los informes que se hacen de la verdad para luchar por justicia con los asesinos de los civiles, ¿verdad? Y en esto, los teólogos de la liberación en muchos países son importantísimos para dar fuente primaria de información respecto a lo que sucede. En el caso de Argentina, en Brasil, importantísimo, en Uruguay, en Chile y en Centroamérica. Ahora va a ser clave el papel de sacerdotes, teólogos de la liberación y críticos de las dictaduras respecto a lo que conocieron que sucedió en esas épocas, ¿verdad? El caso más paradigmático en Centroamérica, uno de los casos principales, además del caso de Ernesto Cardenales, recién doctor Honoris Causa que le dio a la universidad hace un par de meses a Ricardo Falla. La obra de Ricardo Falla es muy importante conocerla y todo el trabajo que ha hecho. Ahora en julio se va a publicar un artículo que escribí sobre la obra de Ricardo Falla y el movimiento de la teología y la liberación en Guatemala. Ese artículo yo lo escribí el año pasado sin ni siquiera haberme percatado que Falla iba a venir a recibir un doctor Honoris Causa, entonces no tiene, digamos, relación directa, pero bueno, pues qué bien que después esto sucedió así porque queda muy bien el contexto, ¿verdad?, de lo que sucede con respecto a ese honor que la Universidad de Costa Rica tuvo de recibir al doctor Ricardo Falla, antropólogo social, teólogo de la liberación y sacerdote que estuvo en las comunidades indígenas rurales durante muchos años defendiendo a estos de los escuadrones de la muerte y el ejército, ¿verdad? Y bueno, tiene una gran cantidad de publicaciones, realmente vale la pena, la mayoría se consiguen de forma gratuita en internet, ¿verdad? Y el papel también, por supuesto, de Monseñor Juan Gerardi asesinado en 1998, solamente tres días después de que se presentan los informes de la verdad. Entonces aquí está todo este debate, ya en los noventas y en los últimos veinte años del siglo veintiuno, bueno, la discusión respecto a qué fue lo que sucedió en las dictadoras militares, quiénes son los responsables de los crímenes y el papel que muchos religiosos, católicos, cristianos en general y muchos líderes, teólogos de la liberación han tenido para esclarecer el pasado, ¿verdad? Su asesino, como pueden ver ahí, sale orgullosamente señalando que es un preso político 100% anticomunista, después fue asesinado en la cárcel. Otras figuras paradigmáticas de la teología de la liberación, de esta corriente de pensamiento y tradición política, religiosa cristiana de América Latina, es Adolfo Pérez Estivel, Nobel de la Paz en 1980 y el caso de Juan Carlos Scagnoni, también otro filósofo y teólogo de la liberación argentino, muy comprometidos con las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo por todas las investigaciones que se desarrollaron respecto a qué pasó con una gran cantidad de civiles asesinados y principalmente, bueno, ellas buscando a sus hijos o a sus esposos o a sus padres, etcétera, la verdad, que habían sido asesinados y que nunca supieron cuál fue el paradero de sus familiares, ¿verdad? Es una cosa espantosa lo que decidió una dictadura militar argentina con estas dictaduras neofascistas entre 1976 y 1983. Como les decía, el mundo de la teología y la liberación en Argentina no es como para dar un curso entero o de regigantesco, pero solo les estoy citando algunos nombres de los más paradigmáticos. Es bien interesante porque si uno me sigue la ruta a la teología y la liberación incluso se encuentra con presidentes como el caso de Haití, el caso de Jean Bertrand Aristide que se señala a sí mismo como sacerdote salesiano, teólogo de la liberación que ha estado en el poder durante tres años, tres veces en Haití y bueno en 1991 no solamente cinco meses después le da un golpe de estado pero después logra gobernar de nuevo en 93, 96 2001, 2004 siempre con un contexto muy jodido en Haití que como todos ustedes saben es un país saqueado, desgarrado, empobrecido, bueno, es terrible el contexto allí. México y el levantamiento zapatista algunas figuras importantes de la teología de la liberación mexicana principalmente aquí tenemos el caso de Raúl Vera muy importante la figura que tiene en México en el desarrollo de la teología de la liberación y el caso de Samuel Ruiz el levantamiento zapatista algunos autores teóricos de la teología de la liberación historiadores de estos temas señalan que Samuel Ruiz es clave para el levantamiento zapatista en 1994 como un religioso que moviliza muchísimas a las personas en contra de la opresión de los gobiernos mexicanos ya en el contexto propiamente del neoliberalismo digamos aquí y hay muchas figuras más religiosas geólogas de la liberación en México como les digo ahí hay un listado que tengo que les podría mostrar de una gran cantidad de otros sacerdotes muy importantes en México ¿verdad? en Uruguay y el aporte que tiene a la llegada al poder de la izquierda democrática allá del frente amplio Juan Luis II aunque también hay otros teóricos más el caso de Frei Betto y el mundo gigante de teología de la liberación con Leonardo Boff y Pedro Casaldáliga y otros más en la llegada al poder del PT brasileño en el 2001 y los la organización de los campesinos sin tierra también es importantísima Frei Betto sigue siendo un osteólogo de la liberación más importante que hoy en día es consejero de igual que Leonardo Boff del Papa Francisco y bueno Leonardo Frei Betto se convirtió en alguien muy conocido por la visita en 1985 que hace a Cuba para entrevistarse con Fidel Castro y convencerlo de la necesidad de cambiar la religión oficial de Cuba no como atea ¿verdad? como estaba hasta hace momentos sino como librepensante es decir que en Cuba no hay religión oficial simplemente es un estado en el cual cualquier persona puede pensar libremente a nivel religioso espiritual ¿verdad? y bueno el diálogo de ese famoso libro es muy interesante lo que hay de intercambio entre Frei Betto y Fidel Castro en el contexto de la Cuba de 1985 también algunos señalan que el desarrollo del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador en 2009 ha tenido dos presidentes que son católicos y muy cercanos a la tradición de la teología de la liberación ¿verdad? de no muy grato recuerdo el gobierno de Funes ¿verdad? que fue acusado de corrupción y el de Sánchez Serén pero lo importante aquí en este caso es que esa tradición teológica de la liberación ha tenido un papel preponderante en el desarrollo de la sociedad y la política en muchos países como les hago ver con este recorrido muy rápido en el Paraguay también otro representante de la teología de la liberación Fernando Lugo que llega al gobierno en 2008 y en 2012 sufre un golpe de estado parte de las élites paraguayas ¿verdad? y bueno cerramos en el contexto actual ¿verdad? para unos para muchos también en que la llegada de Evo Morales en Bolivia y el desarrollo de los 15 años de movimientos de izquierda en Bolivia se den mucho también a la liberación ¿verdad? ahí no lo cité pero bueno es una discusión más que se podría señalar ahí el contexto actual respecto al Papa Francisco ¿verdad? que algunos teóricos señalan que es un representante moderado de la teología de la liberación yo no estoy tan seguro de eso podríamos discutirlo más adelante ¿verdad? y aquí al final hablo un poquito del caso de Costa Rica este y por ejemplo de bueno en Costa Rica se desarrolla la teología de la liberación también como en el Estado de América Latina sin embargo por supuesto que a nosotros nos están viviendo dictadoras militares y escuadrones de la muerte y ejércitos criminales asesinos la teología de la liberación costarricense tiende a ser más moderada y sus propuestas más de corte reformista sino tanto revolucionarios y de todo esto se podría podríamos hablar muchísimo ¿verdad? pero también hay algunas experiencias interesantes aquí yo les reconstruyo digamos intentos de construcción de comunidades eclesiales de base y de pastorales populares que fue lo que más se desarrolló en Costa Rica pastorales populares de sacerdotes que estaban influenciados por el pensamiento de la teología y la liberación en los años 80 y 90 también ¿verdad? y de esto también podríamos hablar mucho más adelante ampliar y hay figuras que incluso fueron diputados como el caso de Javier Solís que fue diputado en los años 80 por Pueblo Unido y el caso de Gerardo Vargas y Ronald Vargas diputados del Frente Amplio hace unos años también sacerdotes teólogos de la liberación ¿verdad? bueno en el caso del DEI que es muy importante la participación que tienen y de investigadores y teóricos muy muy influenciados por el pensamiento de la teología de la liberación ahí vienen algunos nombres que les pongo Guillermo Helén de Ricardo Blanco Francia Inquelá Miguelio Gallardo Donaldo Mora José Comlin Pablo Richard entre otros ¿verdad? Orlando Navarro y Victoria Araya Guillén por supuesto que el profesor Lidiego Cascante que también ha tenido el desarrollo ya de un trabajo de muchos años en organizaciones religiosas etcétera bueno las revistas que se han publicado también con enfoques muy críticos y de pensamiento teórico teológico de mucho peso ¿verdad? mis senderos revista paso revista amanecer entonces digamos aquí la idea es que no es que Costa Rica no existió como yo he hablado con muchos colegas y compañeros cuando les digo que mi tesis trabaja esto me dicen ah bueno pero lo que está llegando es que no existió y yo digo bueno no no es que no existió ¿verdad? el asunto hay que matizarlo mucho más y profundizarlo y hay que investigarlo más a fondo lo que hay que hacer es ir ahí ¿verdad? a recabar y a escarbar en los 70s y 80s que tuvimos desde el desarrollo de la teología de la liberación y bueno esas básicamente aquí algunas imágenes de ese contexto de los 80s la famosa foto de Juan Pablo II regañando a Ernesto Cardenal el caso del asesinato del padre Stanley Rotter teólogo de la liberación estadounidense asesinado en Guatemala en 1981 importantísima también esa figura poco conocida pero un gran teólogo de la liberación en Guatemala allá en el Aguatitlán que tenía organizadas a las comunidades indígenas que fue amenazado muchas veces y no hizo caso de huir dijo aquí muero si vienen los militares a asesinarme pues aquí moriré y así fue desgraciadamente ¿verdad? allá uno puede ir y en uno de los pueblos del Aguatitlán encuentra la capilla del bueno en el caso del año pasado estuvimos discutiendo en la Universidad de Costa Rica que se cumplían los 40 años de la masacre del Mozote en El Salvador estos son contextos muy jodidos también como hemos venido hablando el asesinato de las cuatro monjas misioneras también en ese contexto del asesinato de Monseñor Romero y toda la ofensiva del ejército contra agrupaciones religiosas políticas o politizadas el papel del padre Rogelio Concele que es belga en la región de Morazán en El Salvador que se unió a la guerrilla ¿verdad? para alfabetizarla organizarla defenderla incluso dice él en las entrevistas que tuvo que tomar el fusil más de una vez para volar bala en defensa de las regiones donde se ubicaban ¿verdad? sobre eso hay literatura del proceso de la liberación en la revolución salvadoreña después en el caso de Chile este otro la iglesia olvidada la teoría de la liberación en Valparaíso ¿verdad? bueno esa es una imagen de las protestas contra la dictadura en Argentina ¿verdad? el caso de Pedro Calzaldáliga que murió hace un par de años una figura importantísima en las regiones rurales de Brasil en la organización de comunidades de allá y que además bueno finalmente cierro con que no hay que olvidar que hay nuevos enfoques de la teoría de la liberación no tanto de los 70s y 80s que era la construcción de una democracia socialista la revolución contra la dictadura luchar contra la opresión de los ejércitos que en ese contexto estaba muy discutido hacia eso hacia temas meramente muy políticos ¿verdad? pero después en los 90s y estos últimos 30 años se desarrolla toda la teoría africana la teoría negra la teoría indigenista la teoría feminista ahí les pongo nombres de teólogas y teóricas de la liberación muy importantes también que hoy en día hacen activismo social y lucha política importantísima la teoría queer por supuesto también muy relevante y entonces aquí hay un contexto en el que la relevancia de los temas varía mucho sobre derechos humanos el cuidado del medio ambiente la diversidad sexual el cuidado individual de sí mismo ¿verdad? el derecho a decidir sobre el cuerpo y la vida y otras discusiones más que hoy en día están presentes ahí ¿verdad? entonces bueno yo lo dejaría hasta aquí creo que duré de 50 minutos aproximadamente y traté de hacerlo más esquemático y digamos sintético posible de esta presentación muy larga pero bueno cualquier cosa que quieran ampliar o discutir pues con todo gusto y muchas gracias por su atención muchas gracias Jorge muy amable por la interesante propuesta que nos has dado en torno a la lectura que estás haciendo sobre la teoría de la liberación y en perspectiva respecto de el concilio vaticano segundo y como ideológicamente hubo altos y bajos que nos llevaron a donde estuvimos quizás para que se animen también nuestros estimables acompañantes quiero hacer un comentario a propósito de lo que has señalado sobre la teología de la liberación en Costa Rica siempre en la línea de tu investigación en Costa Rica los religiosos tuvieron un papel preponderante en términos de inclusive antes del DEI hacerles investigaciones relacionadas con la teología de la liberación por ejemplo se me vienen dos nombres así uno un franciscano de la orden franciscana de los freres menores perdón de los conventuales que fue Abraham Soria graduado en Tubinga y que movilizó a gran cantidad de campesinos comprometidos con sus exigencias y con las necesidades siempre desde la perspectiva de hacer teología desde los pobres desde el lugar teológico ese por ejemplo se me viene a la memoria estoy hablando del 1970 y resto y se me viene a la memoria también Juan Álvarez Iglesias que fue y que es más bien Escolapio quien hizo un papel importantísimo en la línea de la teología de la liberación a tal punto que terminó expulsado por Somoza de Baile en el 79 justamente porque se opuso a un Tedeon en el cual Somoza pretendía lucirse religiosamente y se negó a él y a la esposa a hacer que se lucieran y tuvo que venirse para Costa Rica y en Costa Rica trabajó en el colegio Calasans y fundó el hogar Calasans de ayuda a los muchachos de escasos recursos para la educación y por ejemplo pienso también que antes del 78 en Gaspar García Laviana que fue sacerdote y guerrillero o misionero de importante presencia murió en combate en el 78 pero estaba y vivió en la cruz Guanacaste justamente como centro para en la época de Carazo poder lanzarse luego a Nicaragua para enfrentar entonces ciertamente hay un espacio importante después con la separación que se da en el 79 en el 72 se funda el Instituto Teológico de América Central en el 79 aproximadamente se da la separación porque el IDAC lo funda en el Instituto Teológico tanto la conferencia episcopal como la conferencia religiosos y eso lleva a que los regenten propiamente los religiosos y radian de alguna otra forma gran cantidad de líneas y de acción dentro de la teología la liberación sí, claro lo del IDAC es importantísimo no lo puse en la presentación en 73 y hasta la fecha ¿verdad? sigue siendo muy relevante las discusiones teológicas que se desarrollan ya ahora eso sería en la UTAC ¿verdad? sí, correcto pero estoy pensando no en UTAC sino en ITAC ¿verdad? antes de que fuese la universidad sí, exactamente que había como un centro de irradiación en términos de teología de la liberación los pobres como lugar teológico ciertamente la conferencia religiosa siempre ha sido y ha tenido una perspectiva diferente de la conferencia episcopal ¿no? aunque sean dos conferencias es decir en igualdad de condiciones ¿no? perfecto veamos ¿quién nos? ok, aquí están unos saludos aquí hay felicitaciones para vos ok muy bien sí, no sé si tienen preguntas o comentarios no sé si alguno o alguna desea hacer algún comentario o pregunta respecto de la incursión que ha hecho el profesor Barrientos sobre la temática propuesta quisiera sí sí ah, perdón sí adelante y luego le damos la palabra a otras personas dígame quién soy yo entonces sí escucho sí, gracias mucho gusto entré tarde pero sí me parece muy bien yo estudié teología en la UNED y en la la Universidad Nacional me pareció muy muy coherente todo lo que apunta señor Barrientos solo quería hacer un apunte que me parece importante es toda la arremetida que dio a los Estados Unidos como potencia dominante para nuestra América Latina en esa época con la doctrina Roquefeder propiamente dicha y con la creación de más de tres tres mil seiscientas sectas para combatir precisamente la la teología de la liberación y y concretamente el cristianismo o los cristianismos digamos para hablar de católicos y no católicos y hay una hay un informe no sé no no lo escuché porque entré tarde en el informe Roquefeder del sesenta y nueve se lo da a Richard Nixon donde le le plantea eso entonces también hay otras incursiones al al digamos el mismo concilio Vaticano II que la misma iglesia no pone en marcha uno revisa los datos yo estuve muy metido en la iglesia estaba muy metido y estuve en la pastoral familiar y social y uno se da cuenta como hay un rezago total con el planteamiento que es sumamente novedoso y ágil la del Vaticano II digamos es una apuesta al día de la iglesia y otra cosa que no se nota incluso no sé si lo han dado en los enseñanzas de la religión no se toca para nada la doctrina social que es me parece muy valiosa desde León XIII con la realidad pero muy bien la exposición y me gustaría poder comentar luego gracias sí muchas gracias sí lo del informe de Rockefeller claro ahí lo tengo documentado en el documento escrito de la tesis esta doctoral es importantísimo y después en los años 80 claro la remitida de Ronald Reagan fuertísima verdad muy decidida además él está muy enterado de lo que está sucediendo en América Latina y hay un bombardeo de recursos económicos de mucho dinero a apoyo a una gran cantidad de agrupaciones y de iglesias neopentecostales de corte evangélica y también de otras tendencias este para contrarrestar el poderío o el trabajo que hacía en las zonas rurales y en las comunidades empobrecidas también urbanas la teología de la liberación o sacerdotes influenciados por la teología de la liberación inclusive también en Costa Rica verdad no hay que ir muy lejos uno en Costa Rica puede mapearlo eso yo me he dado la tarea de mapearlo con respecto a la zona del Caribe costarricense la zona sur Guanacaste la zona norte donde uno encuentra intentos muy valientes de sacerdotes muy comprometidos que intentaron organizar a las comunidades de alfabetizarlas de organizarlas en temas de construcción de viviendas populares etcétera hacían pastoral popular o intentaban construir pastoral popular y también intentaron construir comunidad eclesial de base y rapidito los desorganizaron incluso de la misma iglesia costarricense la estrategia la estrategia que tenía era trasladar a los religiosos a los sacerdotes sospechosos de ser comunistas entre comillas verdad trasladarlos a otros puestos o a otros espacios para que no tuviesen arraigo con las comunidades una estrategia realmente muy inteligente para sacarlos de las comunidades y que el arraigo y la relación con las personas de las comunidades no creciera verdad que es algo muy importante en las comunidades eclesiales de base y esos vacíos que también dejan los sindicatos que entran en crisis en los ochentas quienes llegan a capitalizarlos muy bien son una gran cantidad de iglesias evangélicas neopentecostales además fundadas fundamentadas en un enfoque de teología de la prosperidad verdad que es profundamente reaccionario y profundamente digamos complaciente con las élites y con las burguesías latinoamericanas y Costa Rica igual y seguidoras de toda la burguesía estadounidense de la derecha república que viene a meter discusión acá y de a contrarrestar a la teología de la liberación acusándolos de comunistas ateos y de otras cosas peores incluso justificando el asesinato de estos religiosos al llamarlos fariseos ateos anticristianos es una cosa muy jodida que en Costa Rica no se da ese nivel de violencia pero que si se da en los niveles de violencia en Argentina en Colombia en Centroamérica en Brasil uno puede encontrar eso también en Perú obviamente en Chile con la dictadura Pinochet y Ecuador etcétera pero si muchas gracias por esos detalles y si lo del papel de la enseñanza religiosa es todo un tema verdad mi tesis no se mete ya en eso aunque me encantaría trabajar eso en el futuro y también el otro gran cuestionamiento que lo hemos hablado con otros colegas y con el profesor Luis Diego Cascanto también es bueno en Costa Rica que están estudiando y como se forman los religiosos los sacerdotes cuál es su formación teórica teológica cuáles son sus paradigmas a seguir que explican muchísimo la calidad de sacerdotes que podamos tener en los últimos 20-30 años y el posicionamiento de los sacerdotes al igual que también por supuesto no deja de ser importante los profesores de religión que también es un trabajo de investigación interesantísimo pero que yo digamos ahorita no estoy investigando para esta tesis porque mi trabajo es de historia y es de la década 70-80 pero que son temáticas muy importantes para cuando nosotros nos preguntamos por qué en Costa Rica la iglesia católica con la conferencia episcopal y otros sectores es tan conservadora verdad y sus posicionamientos tan complacientes con el orden establecido y con las élites bueno que están estudiando nuestros representantes religiosos verdad a quienes leen cuáles son sus fundamentos teóricos sus autores verdad y ahí es donde uno se pone a pensar hipotéticamente bueno están leyendo teología de la liberación están leyendo teólogos de la liberación los sacerdotes de los últimos 20-30 años en Costa Rica los profesores de religión verdad y eso es una gran pregunta que hay que darle respuesta también verdad es interesantísimo había dos compañeros que querían participar antes de la intervención del caballero una pregunta para vos Jorge un comentario de parte de Calypso ok vamos a ver su opinión sobre la teología de la liberación mi posición personal sobre la teología de la liberación me pregunta Calypso bueno yo traté un poco de posicionarme de verdad respecto a lo que digamos de mi posición sobre la teología de la liberación lo que no pude explicar mucho para no extenderme demasiado es que bueno teología de la liberación en América Latina hay teologías de la liberación muy condicionadas por el contexto socio histórico del espacio y el tiempo por eso les decía no es lo mismo la teología de la liberación en Costa Rica por ejemplo el desarrollo de la teología de la liberación en Panamá del cual casi no se escucha nada hay que investigarlo allá hay algunos trabajos pero en países donde la estabilidad política era mayor y no existían dictadoras militares represión militar tan brutal donde no existían existían movimientos guerrilleros fuertes en contra de las dictadoras militares tiende a tener una teología de la liberación más débil eso es una posición de Alberto Torres Rivas que señala que los procesos revolucionarios y la radicalización política de la población y en ello la iglesia católica incluido fue muy fuerte en medio de las dictadoras militares por supuesto en Argentina con aquella dictadora militar tan terrible de la junta militar de Videla Galtier y Fiola y otros Macera los generales estos asesinos criminales se radicaliza muchísimo la población en general en contra de la dictadora y la iglesia católica también tiene un proceso de radicalización y de crecimiento de la teología de la liberación entonces mi posicionamiento es que la teología de la liberación es muy cambiante si uno lo estudia país por país como lo he estado tratando de hacer y que aquí en la conferencia bueno pues no puedo decirlo mucho cada nación tiene particularidades interesantes sin embargo bueno lo importante es ver que la teología de la liberación en muchos países donde las condiciones objetivas en el sentido de que la pobreza la violencia la desigualdad era muy 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 cruel la teología de la liberación se radicaliza y tiende a ser teología de la revolución donde los sacerdotes llaman y dicen bueno aquí protestar no es suficiente alzar la voz no es suficiente decirle a los gobiernos dictatoriales o a los militares que paren un poco la violencia no es suficiente lo que vamos a hacer es sumarnos a las revoluciones sociales y a los movimientos guerrilleros urbanos y rurales en Sudamérica las guerrillas eran muy urbanas en el caso uruguayo chileno argentino paraguayo en Brasil guerrillas de corte urbanas y muchos sacerdotes en su radicalización política y religiosos no quiero solo limitarme a la figura del sacerdote o del padre me refiero a religiosos en general peligresos se sumaron a los movimientos revolucionarios y como sabemos muchos de ellos fueron asesinados entonces mi posición personal es por supuesto yo soy digamos admirador y seguidor de la teoría de la liberación personalmente tengo diferencias también con la teoría de la liberación puedo tener diferencias con muchos de esos escritores pero en mi posición es que la teoría de la liberación es importantísima en América Latina para comprender el desarrollo de los últimos 70 años de historia de América Latina y la teoría de la liberación además tiene un aporte importantísimo en brindar una digamos revitalizar la figura del Jesús histórico revolucionario del cristianismo primitivo no solo aquella figura mítica del Cristo religioso de la iglesia católica de que es un Cristo apolítico conservador ¿verdad? complaciente con el poder sumiso ¿verdad? no, no el Jesús histórico es un Jesús revolucionario y de eso hay un montón de libros que también por ahí les puedo pasar ¿verdad? esa figura de ese Jesús se revitaliza se retoma se vuelve a poner en discusión y la teología de la liberación hace muchas discusiones desde el concilio Vaticano II con la idea del rompimiento que hay de decir la iglesia católica tiene que estar al servicio del pueblo pobre y oprimido y no al servicio de las élites como lo ha hecho casi siempre en la mayoría de los casos ¿verdad? y la teología de la liberación además creo que es una cuestión muy importante revitalizarla en el presente en el marco de que si las izquierdas políticas latinoamericanas quieren crecer en nuestro contexto de una región tan católica y tan cristiana en general necesita hacer diálogo con la teología de la liberación y necesita incluir el tema religioso no podemos pretender como se hizo en el siglo XX decirle a la gente Dios no existe Jesús es un invento la Virgen es un invento todo eso es un invento rompa con eso y hágase revolucionario venga conmigo y yo le voy a enseñar marxismo y anarquismo y socialismo y va a ver cómo hacemos la revolución eso no no va a tener no tuvo ni va a tener crecimiento en América Latina en este contexto y eso no lo apunto yo ni es un invento mío sino que eso eso tiene complemento atrás fundamento atrás mío de teóricos más especializados en estos temas y que tienen 40 50 años investigando como Saran Llana como Enrique Duzel que ahora le citaba el mismo Miquel Owi este entre otros teóricos latinoamericanos entonces creo que la teología de la liberación tiene un papel fundamental importantísimo y no puede permitirse que la teología de la liberación sea un tema que quede ahí muerto en la guerra fría por el contrario yo intenté llegar a estar presente porque me parece que es muy importante hacer esa construcción de la teología de la liberación a estar presente para que veamos que la teología de la liberación sigue presente y sigue viva y que más bien lo que tenemos que hacer es meterle más discusión a estos temas no solo en las universidades ojalá en las comunidades y en la iglesia ahora en Costa Rica hay que ver cómo meter esa discusión con la iglesia costarricense con las características que sabemos que tiene mucho más conservadoras pero bueno de eso se trata de que esta discusión se amplíe Jorge William pregunta en el chat ¿es posible conciliar la teología y la liberación con posiciones de izquierda? Sí por supuesto claro como les decía los teólogos de la liberación en la mayoría de casos de América Latina en el contexto de tanta persecución y opresión y muerte terrorismo de Estado etcétera en el contexto de guerra fría rehusaron trataban de ligarse de ser acusados de comunistas o marxistas pero la influencia del pensamiento marxista y de la teoría crítica en general sobre la teología de la liberación es total y la manera en la que la teología de la liberación se posiciona como un movimiento y una corriente de pensamiento de izquierdas puede ser socialdemócrata puede ser socialista democrática puede ser socialista revolucionaria abiertamente marxista como el padre Giulio Girardi en Italia que es de los que yo he leído de los más revolucionarios Girardi el italiano me parece es de los teólogos más radicalizados que abiertamente igual que el padre Mujica en Argentina decía nosotros luchamos por la construcción del socialismo así de fácil no tenemos ningún miedo a decirlo y por eso a Mujica y a sus compañeros un montón de sacerdotes más los asesinaron desde esos más radicalizados abiertamente izquierdas y luchadores por el socialismo y enfrentados por el marxismo hasta las figuras un poco más moderadas como el señor Romero que uno puede encontrar el señor Romero el caso del padre Vera en México que todavía anda por ahí hace poco ha sido entrevistado en un programa muy bueno sacro y profano un programa muy bueno de un sociólogo de la religión mexicano que tiene un programa sobre temas religiosos buenísimo entonces uno puede encontrar variables desde los posicionamientos más moderados reformistas socialdemócratas como me parece a mí que es la mayoría de teólogos de la liberación en Costa Rica hasta teóricos de la liberación teólogos de la liberación mucho más radicalizados que hablan de que la sociedad no se puede solucionar y arreglar en sus contradicciones y problemas sino es a través de la superación del sistema capitalista y la construcción de una nueva sociedad donde haya una socialización de los medios de producción y una distribución de los recursos y la eliminación de la gran propiedad privada que la burguesía tiene en sus manos para acumular una gran cantidad de riquezas y para repartir miserias y en el contexto latinoamericano es clarísimo que el sistema capitalista y ahora en su vertiente neoliberal de estos 30 años ha sido un desastre ha sido un completo fracaso para la mayoría de las trabajadoras donde una pequeña élite amasa fortunas además tienen el descaro de sacarlas a paraísos fiscales para no pagar impuestos y los países están totalmente empobrecidos el crecimiento de la desigualdad y la pobreza la injusticia es terrible es totalmente exponencial y Costa Rica está en esa tendencia entonces bueno uno puede encontrar teóricos de teóricos y escritores de escritores de estos temas pero los encontramos desde los moderados hasta los más radicales claro sí hay dos preguntas en el chat una de Rodrigo Núñez a propósito de la teología feminista en Costa Rica sí hay influencia teológica feminista y queer en Costa Rica sí sí hay producción de pensadores y teólogos conozco conozco bastantes desde el DEI y desde otros movimientos que tratan de construir teología pensamiento teológico y hacer lectura teológica en clave feminista por ejemplo la directora del DEI actual Silvia Regina Lima es una teóloga feminista muy importante brasileira me ayudó mucho en poder salir yo a Brasil a hacer estudios de teología allá y también tratar de visitar algunos lugares para conseguir información de esto y también de teoría queer entonces creo que claro que de la teología también en Costa Rica existe desarrollo de la lectura de estos temas feministas y queer diversidad sexual desde enfoques teológicos por supuesto que en América Latina ha venido teniendo un desarrollo importantísimo hace 20 25 años o más y ya en Costa Rica también viene desarrollándose luego aparece otra de Maripaz cómo se podría meter el tema de la teología de la liberación en Costa Rica cómo piensa que se podría empezar sabiendo que Costa Rica aún es bastante conservadora en el tema religioso bueno la teología de la liberación en Costa Rica como ya el profesor y Diego también la podemos rastrear desde incluso antes del departamento comunico de investigación del DEI en 77 78 y de sacerdotes que están influenciados por este pensamiento de manera tal que es una corriente que ya tiene 45 años más de 45 años de desarrollarse en América Latina y en Costa Rica también aunque en Costa Rica por supuesto lo que no niego es que es débil como tendencia religiosa y política a nivel religioso eclesial de las iglesias y a nivel también social es decir me parece que el papel de la OTAC del DEI es importantísimo pero trabajan con cursos muy limitados son pocos profesores e intelectuales los que trabajan si lo comparamos con los sectores conservadores por supuesto que es débil les decía ahora un poco en broma que cuando yo hace 7 años 5 años estaba empezando a trabajar esto y me decían ¿estás trabajando en teoría de la liberación en Costa Rica? bueno básicamente tu conclusión es que no existe en Costa Rica yo les decía bueno bueno en realidad ahí ustedes vieron que hay una parte de Costa Rica en la presentación y hay una reconstrucción del desarrollo de acá no es que no existe por supuesto que a nivel de desarrollo es más débil en el resto de Centroamérica y que en Argentina Brasil o Chile se dieron puertas dictaduras y contextos políticos muy jodidos pero si hay desarrollo de la liberación importante y claro que en el contexto de una sociedad costarricense de estos últimos años muy conservadora como decís Maripaz meter esta discusión sobre el aporte que puede tener la teología de la liberación en la iglesia y en la sociedad costarricense es muy complicado es muy complejo muy difícil y esto es un contexto muy regresivo y muy negativo porque hay todo un peso de una tradición política anticomunista en nuestro país desde 1948 con la guerra civil que eso yo lo he estado investigando también hace muchos años y eso trabaja un poco mi licenciatura y de maestría el desarrollo del anticomunismo a través de la educación y del aparato estatal también del religioso y entonces claro que cuando uno habla de teología y la liberación en Costa Rica con algunas personas puede que se se espanten de miedo porque sigue habiendo un estigma y un prejuicio muy fuerte contra cualquier tendencia política más o menos izquierdista o reformista social máximo que en Costa Rica pues esta tradición de pensamiento es débil creo que ha sido una fructífera noche tanto de tu parte para nosotros como de quienes estamos escuchándote tratando de intercambiar ideas con vos de parte de la cátedra la más sincero el más sincero agradecimiento y siempre están abiertas las puertas de la cátedra para tus incursiones arriesgadas arriesgadas y interesantes muchas gracias la cátedra he venido siempre y bueno te agradecemos muchísimo la compañía la experticia y lo ameno de tus palabras de tu investigación interesante y concienzuda de parte pues entonces insisto de la cátedra muchísimas gracias quedan cordialmente invitados todos y todas para futuras actividades el próximo mes que viene deseamos que estén muy bien muchas gracias nuevamente jorge fuerte abrazo y que estén muy bien suerte a todos y a todas buenas noches muchas gracias muchas gracias a todos y todas por la atención y que estén muy bien buenas noches gracias saludos nos vemos hasta luego muchas gracias que estén muy bien gracias